¡Vamos! Somos una orquesta que nos llamamos EIME, que quiere decir Ensamble Instrumental de Monloel y Alrededores. Es una orquesta basada en un pueblito que está al lado de León. Somos una banda sinfónica. Solo hay alientos y percusiones. Y, bueno, tenemos este proyecto de venir a México para presentarles música francesa, pero también un intercambio con orquestas mexicanas y tocar música mexicana también. Simplemente el hecho de hacer música es, como dices, terapéutico. Y, bueno, uno no se da cuenta cuánto le falta la música cuando uno es un poco músico hasta que dejas de hacerlo y lo vuelves a retomar, ¿no? A mí me pasó, duré años sin tocar el saxofón, empecé otra vez y ¡ah! la música llena el alma. Ahora hacer música y compartirla con otros músicos con los que no hablamos el mismo idioma. Bueno, mis amigos franceses no hablan español. Te ponen una partitura enfrente y te pones a tocar y todos hablamos el mismo idioma. Es la armonía, ¿no? Es la armonía que tenemos todos cultural. Y esa es la buena onda. Es lo bonito que queremos llevar y que lo hemos, hasta ahora, lo hemos tenido. Y llevamos apenas dos días en México, pero ya llevamos experiencias muy bonitas y las que nos faltan. El cantamiento de Tepoztlán nos tenía una bienvenida muy bonita junto con la Orquesta Juvenil de Tepoztlán y nos dieron de comer pozole, los franceses conocieron el plato del pozole, nos llegaron una rondalla para cantar con nosotros, entonces desde el primer momento fiesta, pues a la mexicana, una recepción a la mexicana. Estuvo muy bonito y ayer con la armonía teposteca y nos explicaron la tradición del Día de Muertos. Tenían puesto un altar solo para nosotros para explicarnos los nueve pisos, para llegar a... Nos explicaron toda la mitología prehispánica, súper interesante. Al final, atolito, pan de muerto. Bueno, ellos están encantados. La verdad es que es mucho más de lo que esperábamos y, bueno, yo sé que así somos los mexicanos, entonces me da mucho gusto que mis amigos puedan vivir esto. Tocamos el French Cancan de Offenbach y algunas otras, La Vie en Rose, otras canciones tradicionales francesas, pero, bueno, lo mejor fue la mezcla con las orquestas morelenses, donde tocamos música mexicana, como sones tradicionales, algunos popurris, y fue muy, muy bonito este encuentro de música. Y también tocamos juntos la danza macabra, que es de Camille Saint-Saëns, que es un francés. Entonces, hubo un momento francés, mexicano muy bonito en el que tocamos juntos. El lado musical es bien curioso, porque la verdad es que hay varias cosas. En Francia se enseña la música de una manera mucho más técnica. En México es un poco más libre. Entonces, este encuentro justamente de... Y la música francesa es muy diferente que la música mexicana. Entonces, los franceses están agarrando el ritmo mexicano. Por ejemplo, cuando ensayábamos en Francia las canciones mexicanas, como que les costaba trabajo entender el ritmo de cómo tenía que ser. Y aquí ya se están dando cuenta por qué es así, por qué es ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ya están agarrando la onda, ya entienden este ritmo mexicano que es uno que se vive en las calles, en los mercados, ¿sabes? Como que ya lo sientes y yo creo que se van con eso, ¿sabes? La música puede ser diferente en todos lados y yo creo que se quedan con eso, con un poco del ritmo mexicano en ellos. Si quieren seguir lo que estamos haciendo en Francia, que seguramente va a tener un saborcito mexicano de aquí en adelante, no duden en seguirnos en nuestras redes sociales. Somos el grupo EIME, se escribe E-I-M-E, guión Musique, que es en francés Musique, con Q-U-E, y por ahí nos pueden seguir en Instagram, en Facebook, y ahí van a ver lo que andamos haciendo. ¡Gracias!